Hola, Sede Amarilla, ¿cómo están? Bueno, como se habrán dado cuenta, les mandé un video, ¿sí? De un cuento de la autora que estuvimos trabajando esta semana, la semana pasada, mejor dicho, ¿sí? La semana pasada estuvimos trabajando de una autora que escribía poemas, que realizaba canciones, que era cantautora. ¿Se acuerdan que les dije cómo se llamaba? Y que estuvimos con el profe Gonza bailando una canción de ella, que estuvimos leyendo los poemas de ella, ¿cómo era el nombre? María, María, María Elena Walsh. Y hoy, lo que les traje, como ya comenzó el invierno, ¿sí? Que después vamos a marcarlo en el calendario, ella hizo, ¿cómo les puedo decir? Creó, ¿sí? Un cuento muy lindo que se llama Don Fresquete, ¿sí? Una vez que terminamos y se cuento, los invito yo a realizar una actividad, ¿sí? Para que todos puedan hacerlo en casa, con cualquier material que tengan. Puede ser, miren, botella, rollo de papel higiénico. Pueden agarrar una hoja y dibujarlo, y bueno, y hacer unos detalles a ustedes, ¿sí? Y, miren, así vamos a hacer. Agarramos un rollo de cocina o rollo de papel higiénico. Tenemos que usar témpera, acrílico, lo que ustedes quieran, un pincel. Miren, tenemos que pintar, 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 pintar. Todo, 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 todo el rollito pintamos. Miren, yo acá ya tengo el mío. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Miren, vamos, ¿qué hay que hacerle? ¿Los qué? Los ojitos. Agarramos. Agarramos cartulina de color negro y cortamos con mamá, ¿sí? Porque las tijeras son muy, muy peligrosas. Cortamos con mamá y le ponemos dos ojitos. Entonces, miren, le ponemos dos ojitos. Después, ¿qué hay que hacerle? ¿Qué tienen? ¿Qué tenía Don Fresquete acá en el cuellito? ¿Qué tenía? ¿Una qué? Para que no le agarre el frío. Una bufanda, ¿sí? Cortamos tiritas, ¿sí? Y le ponemos la bufanda. Así va a quedarnos a Don Fresquete. Pero esperen, esperen, esperen que le hay que pegar. Ponemos plasticola. Y pegamos la bufanda de Don Fresquete. Además de eso, le faltan los puntitos, ¿sí? De su saquito. ¿Vieron que él tiene, sí? El puntito lo vamos a hacer con color negro también, ¿sí? Piensen qué más le falta, ¿eh? Tienen que ir pensando. A ver si se acuerdan, ¿sí? Esto pueden hacerlo en casa con lo que ustedes tengan, ¿sí? ¿Qué le faltará acá en la cara? ¿Algo le falta? ¿Qué le falta? A ver, dígame, ¿qué le falta? Miren lo que le falta. Miren lo que le falta. Miren lo que le falta. ¡La nariz! ¿Y de qué color era la nariz? ¿Violeta? ¿Era violeta la nariz de Don Fresquete? No. ¿De qué color era? Naranja. Miren. Nuestro Don Fresquete. Pero no es el único Don Fresquete que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a hacer otro en una botella. ¿Qué hacemos? Llenamos de rollo de cocina. Podemos usar un poquito de papel de rollo de cocina, un poquito de papel higiénico. También podemos usar, vieron, le decimos a mamá que nos guarden las bolsitas de nylon, las bolsitas de comprar pan, ¿sí? Las que son blancas. Bueno, las metemos adentro. Yo en este caso agarré rollo de cocina, ¿sí? Hacemos así, pelotita, 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 adentro, pelotita, 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 adentro. Con ayuda siempre de mamá, de papá, ¿sí? Vamos llenándolo. ¿Y qué color está nuestra botella por dentro? ¿Qué color? ¿Violeta? ¿Amarillo? ¿Negro? No. Blanco. Blanco. Y se está pareciendo a nuestro Don Fresquete. Una vez que ponemos todos los papelitos, cerramos con la tapita. ¿Y ahora qué hacemos? Le ponemos la bufanda, agarramos otra tirita, en este caso yo agarro una de color naranja, le pongo plásticola. Más abajo voy a hacerle la bufanda, así, a ver si queda. Bueno, voy a agarrar así. ¿Qué nos faltan? Los botoncitos de la ropa de Don Fresquete. Voy a ponerle plásticola. Todo con ayuda de mamá y de papá, ¿sí? O de la tía, o de la persona que esté en casa, el abuelo, el hermano, ¿sí? Bueno, ahí está. Miren, la bufanda, los botoncitos. Ahora les voy a hacer los ojitos. A ver. Voy a agarrar. Voy a hacer dos circulitos con blanco y se los voy a pegar. Ahora le hacemos. Y hay algo que nos falta todavía, ¿eh? Agarramos un fironero, le hacemos los puntitos de los ojitos. Una vez que tenemos los puntitos, le falta algo, que eso también le faltó, ¿eh? Cha-cha-cha-chan, cha-chan. El gorrito. El gorrito de nuestro Don Fresquete, ¿sí? A ver. Ponemos. Ahí. Y algo más le falta a nuestro Don Fresquete. ¿Qué le falta? A ver si alguien se acuerda qué le falta, qué le falta, qué le falta. ¿Qué le falta? Algo que nos faltaba en aquel también y se lo pusimos al final. La nariz. ¿Cómo nos vamos a olvidar de la famosa nariz de nuestro Don Fresquete? Y miren. Esto lo pueden hacer ustedes en casa, ¿sí? Ya saben. Agarran. No hace falta ir a comprar nada. Van, le piden a mamá un rollo, un cartón del rollo de cocina, un cartón del papel higiénico, una botella, ¿sí? Y agarran colores de cartulina, papel. Si no tienen cartulina o papel, agarran recortes de diarios y de revistas, recortan y pegan. Como ustedes lo hagan, va a estar genial. Bueno, estos son nuestros Don Fresquete. Así que los invito a ustedes a que hagan los suyos, ¿sí? Y espero que puedan subir la imagen. Me la mandan a mí por Gmail o la suben al Face, ¿sí? Bueno, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!